Buenos días amigos, bienvenidos a Noticias CTV y mucho más. Buenos días mundo, buenos días República Dominicana, buenos días toda América. Para nosotros es un placer, un honor y una distinción poder llegar cada mañana a todos sus hogares a través de la poderosa señal de CTV con esta propuesta televisiva. En este lunes 17 de mayo del año 2021, señores, ya mitad de mayo, el mundo sigue avanzando, siguen dándose las situaciones y damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder iniciar y ver un nuevo día, salir el sol, poder sentir la brisa, poder sentir la calidez que brindan, señores, cada uno de esos pequeños detalles. Pero importantes, importantes para todos nosotros y para el desarrollo de la vida. Martín Severino le saluda a esta hora de la mañana, señores, y como siempre, para nosotros siempre es un placer poder llegar a todos sus hogares con toda esta propuesta televisiva después de un largo fin de semana, un fin de semana donde estuvo muy activo lo que tiene que ver con materia informativa, a situaciones que se vinieron registrando, no tan solo en lo que es la parte local, sino también de manera internacional. Se siguieron dando muchos acontecimientos, muchas situaciones, señores, que hoy estaremos repasando y comentando aquí en Noticias CTV y mucho más. Usted recuerde que nosotros estamos en vivo ya a través del canal 38 de Altiza, a través del canal 60 de Claro TV, para la provincia Duarte, a través de Telenor, en el canal 60 de Igual Modo, y para Aster, en toda la geografía nacional estamos en el canal 61. Usted no se puede perder cada uno de los programas de aquí, de CTV, pero sobre todo de Noticias CTV y mucho más. que también nuestra señal, señores, llega a La Vega, a La Romana, a Higüey, a Santiago, y todo eso usted no se lo puede perder, aparte, claro, de que en cualquier parte del mundo estamos presentes a través de la aplicación WinTVO, que usted puede descargar de manera gratuita en cualquiera de los app store de su celular, no importa el sistema operativo del dispositivo, usted puede entrar ahí y de manera gratuita entrar y descargar lo que es WinTVO en el canal 1, CTV, ahí usted podrá disfrutar desde cualquier parte del mundo de lo que es CTV. También estamos en vivo ya, 7 y 4 de la mañana, nosotros estamos en vivo, señores, a través de nuestras redes sociales, arroba CTVRD, ahí usted puede entrar a Facebook, a Instagram, a Twitter, puede entrar a YouTube, puede entrar también en nuestro portal web www.cTV.com.do y disfrutar de todo en vivo, 24 horas, 7 días a la semana, de todo el contenido claro que nosotros vivimos diariamente trabajando, no tan solo en Noticias CTV, sino también en toda la programación. Hoy estaremos, señores, compartiendo con nuestro queridísimo compañero, como siempre, Juan Rosario. Hoy es lunes y él nos estará acompañando a través de la plataforma digital Zoom. El poder de la tecnología nos permite, señores, estar conectados desde cualquier parte del mundo sin la necesidad de tener esa presencia. Estaremos también hablando de temas importantes que se han venido registrando en el país, sobre todo el tema que preocupa a la mayoría de los dominicanos, a los dominicanos, claro, que sienten temor, y no tan solo temor, sino preocupación por su vida. Estaremos hablando cómo anda la situación del COVID en República Dominicana, luego de que una denuncia hecha por un doctor del Centro Médico Cubano, el pasado fin de semana, indicara o disparara las alarmas un llamado de atención coherente y prudente ante la situación que nos encontramos viviendo ahora mismo con COVID-19, donde ha existido un aumento en los números de casos, un aumento en las muertes, y también, señores, la hospitalización ha aumentado de manera considerable, por lo que él indicaba en su comunicado que los centros privados que trabajan con COVID-19 están saturados y que la situación allí es bastante peligrosa. Así que estaremos viendo cómo andamos en materia de COVID-19 para hoy y cómo se siguen dando las cosas. Es penoso que en este punto aún las personas ya no teman a lo que es la situación del COVID-19. Y vamos a ver y a estar comentando y analizando esa situación. La Dirección Nacional de Control de Drogas también incautó más de 450 paquetes de un producto que se presume es cocaína. En el puerto de Caucedo siguen esas incautaciones de grandes alijos de droga y tendremos a Carlos Teber más adelante hablando de esta incautación y de todo lo que se estuvo dando allí, señores. Estaremos hablando también de otros casos importantes que se vinieron dando en nuestro país durante todo el fin de semana y que han sido noticias en las últimas horas. Pero no podemos iniciar todo este contenido y darle apertura a formar a lo que es Noticias ITV en este lunes 17 de mayo sin antes ponernos en las manos del Todopoderoso y pasar a leer nuestra acostumbrada oración, la oración de este lunes para aclarar o iniciar de manera con buen pie toda esta semana y seguir adelante con pasos firmes y sinceros en lo que es este nuevo amanecer. La oración diaria correspondiente a este lunes reza de la siguiente manera. Amado Dios, en este lunes quiero darte gracias por el hermoso regalo de la vida, por las bendiciones que tú nos das día tras día, por el privilegio de tener un hogar y una hermosa familia y porque gracias a tu bondad y tu generosidad siempre tenemos todo e incluso más de lo que necesitamos. Qué sublime y esperanzador es vivir cada día con la alegría de ser tu hijo. Padre celestial, en este lunes quiero entregarte mi hogar para que tú inundes cada espacio con tu paz, soluciones los conflictos con tu amor y si existen enfermedades que seas tu salud y que nos fortalezca y que cuando llegue la noche toca cada uno de nuestros corazones para el despertar cada día con amor y regocijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esas han sido las palabras correspondientes, señores, a este lunes y a esta hora de la mañana a través de Vía Zoom, como le habíamos dicho, les damos la bienvenida a nuestro queridísimo compañero, amigo y hermano Juan Rosario, quien desde ya se integra a esto que es Noticias CTV y mucho más como cada lunes. Juan, hermano, buenos días. Bueno, muy buenos días a nuestro querido equipo, muy buenos días a Martín, buenos días a nuestro Control Master, a nuestro productor Hanoway y a todo el gran equipo que día a día nos permite. No lo escucho aquí, Liz. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho, Juan. Ah, perfecto. Bueno, más que todo, agradecer la oportunidad nuevamente, primero, a Dios, segundo, a todo el equipo de Noticias CTV por permitirnos llevar informaciones y también, por supuesto, poder llevar nuestras ideas y nuestros comentarios. Así mismo es, Juan, un lunes cargado de muchísimas informaciones, muchísimas situaciones que se han venido registrando y que hoy, por supuesto, como cada lunes, la estaremos comentando aquí en Noticias CTV mucho más. Los lunes siempre, señores, Juan viene cargado, cargado de mucha energía, pero sobre todo cargado de muchísimos comentarios, muchísimas opiniones muy directas, opiniones claras, pero sobre todo coherentes que siempre realiza aquí, no tan solo en este espacio de Noticias CTV, sino también, señores, a través de sus redes. Juan siempre vive fajado ahí y por eso siempre nosotros lo tenemos aquí en Noticias CTV y mucho más. Juan, cuéntanos, ¿cómo va todo? Fin de semana, COVID-19, tenemos unas imágenes por ahí de las personas como que no le tienen miedo al COVID, Juan, sin embargo, el pasado fin de semana, un doctor que trabaja con COVID-19 anunció y decía, denunciaba, que la situación en los centros privados está insostenible, que no hay camas y que no hay nada. Juan, las personas siguen sin temer a COVID-19. Bueno, querido Martín, la verdad es que uno hasta se sorprende con todas las cosas que uno vive viendo. En un país como el nuestro, donde todo el mundo sabe cuántas personas han fallecido, todo el mundo ha tenido, por lo menos, por ser un país tan pequeño, algún tipo de conocimiento de alguna persona cercana o de un amigo que ha fallecido gracias en este caso a esta terrible enfermedad que es el COVID-19. La verdad es que sí, la mayoría de nosotros los dominicanos ha sido un poco difícil porque las mismas actividades económicas no han obligado a nosotros a llevar a cabo una serie de medidas en las que tenemos que ir a trabajar con el debido distanciamiento, por supuesto, y todo eso, aunque al final yo entiendo de que queremos ir muy rápido, o sea, en vez de gatear, estamos corriendo y es ahí lo peligroso de esto y también la falta de miedo que le tiene el dominicano, que uno nada más tiene que salir a cualquier restaurante, uno nada más tiene que salir a cualquier sitio y se da cuenta que ese distanciamiento social no se está cumpliendo, esa es la realidad, no se está cumpliendo y no se está cumpliendo no solamente por un tema que tiene que ver con el gobierno, porque ahí está la disposición, ahí está la medida establecida por nuestros organismos como el Ministerio de Salud, como las disposiciones del Gabinete de Salud encargado por la Vicepresidenta de la República, sino simplemente también porque nosotros los dominicanos no hemos alcanzado el coronavirus y entendemos que ya si salimos a la calle, bueno, si no va la que no dé y todas esas son cosas que realmente ha sido la irresponsabilidad histórica de nosotros como dominicanos y la verdad es que el teteo está fuerte, o sea, yo solo digo a la gente, el teteo, la gente en la calle, la gente en los barrios, en los restaurantes repleto de gente, o sea, se necesita un mayor control, una mayor regularización y se necesita también empezar ya a, si hay que delimitar un poco nuevamente, yo sé que la economía no lo permite, sé que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con esta disposición, pero realmente es una situación un poco difícil porque en la realidad todavía no se ha abierto en sí la economía de manera ya amplia como anteriormente era, en este caso por ejemplo yo te digo yo tengo empresas que nosotros asesoramos que le hemos realizado las suspensiones que son muchas del sector turístico están quebradas, están cerradas, ¿por qué? porque no han podido volver a reactivar y no hay turistas comprando lo que anteriormente compraban esos turistas, entonces es una situación un poco difícil y por eso puedo entender de que muchos sitios, muchos restaurantes, mucha discoteca en este caso o muchos sitios donde la gente va a compartir o restaurar lounge como le han puesto hoy en día, la gente va y comparte pero no está cumpliendo con ese distanciamiento social, o sea, por lo menos lo vemos en las redes. Así mismo es, Juan, así mismo es, en base a toda esta situación ustedes saben que el pasado domingo era cuando se cumplía las medidas que se habían dispuesto, se cumplía el plazo para lo que es el toque de queda y las medidas que ya habían sido establecidas y que se han venido estableciendo desde el pasado 20 de marzo pero del 20 de marzo del 2020 cuando se dictó el primer estado de emergencia y en consecuencia de esto ya el Poder Ejecutivo solicitó 45 días más de lo que es la medida de excepción para poder tratar de seguir manejando todas estas situaciones que se vienen dando. Cuando ayer se reportaban un total de 916 casos y hay que estar pendiente la positividad ha subido y son situaciones como las que tenemos ahí señor director que se vienen dando no tan solo en la parte del malecón de nuestro país o de nuestra ciudad en Santo Domingo sino también en los barrios señores los denominados teteos que han tomado un auge de manera significativa y que no permiten que las personas incluso puedan hacer descansar tranquilos porque ese es un tema ese es un tema diferente y un tema aparte pero con razón al tema de los teteos al tema de la situación que se viene dando en los barrios donde no hay ahí hay un conjunto de temas porque ahí en materia de COVID-19 no se cumplen ninguno de los protocolos ni ninguno de los procesos que se han permitido que se han llevado a cabo se han enmarcado para tratar de frenar el COVID-19 pero tampoco se ve el patrullaje policial para detener esas acciones que muchas personas dentro de esas comunidades dicen que eso se lleva de la mano con los agentes de la Policía Nacional que se hacen los locos y no van por esa zona esas imágenes que vemos ahí y que ustedes han podido apreciar el gran número de personas que se encontraba ayer en lo que era el área del malecón específicamente en Guivia pero el dato curioso lo que llama la atención de todo esto no es que haya una gran cantidad de gente porque ese espacio es grande y es un espacio libre sino que en su mayoría las personas no tienen la mascarilla puesta entonces se han relajado las medidas en pro de que de tratar de volver a una normalidad de que todo vuelva a presentarse o a mantenerse y a desarrollarse como en el pasado Juan pero no se ha podido porque lo que la gente ha interpretado con la relajación de las medidas y de las normas es que ya estamos abiertos y que ya nos encontramos libre de COVID cuando la situación no es la que ellos piensan sino que tenemos una realidad realidad que es mostrada estadísticamente día tras día en los números que ofrece y en los boletines que ofrece el mismo organismo de salud pública y en mismas denuncias que hacen personas que tienen a familiares dentro de un hospital o dentro de una clínica privada y hay que tratar de manejarse con cuidado cierto que hay un plan nacional de vacunación cierto que se han vacunado ya alrededor de millones de personas en nuestro país y más de 800 mil ya cuentan con ambas dosis pero pese a toda esa situación Juan yo considero que tenemos que continuar cuidándonos independientemente de que tengamos o no la vacuna que ya se han venido suministrando desde el pasado 16 de febrero y tú das un punto muy interesante creo Martín con relación a las estadísticas la gente entiende que como como ya hoy en día tenemos la vacuna que ya hoy en día podemos podemos trasladarnos que ya la vacuna está disponible ya no solamente para personas mayores de edad o de personas por ejemplo como docente o médico sino militares o policías sino también que ya está disponible para todo el mundo o sea todo el que quiera ir y ponerse su vacuna hoy en día lo puede hacer pero realmente la situación implica de que no solamente por el tema de la vacuna que hay gente que han querido distraer el tema muchas veces por temas políticos muchas veces por temas de que ya están cansados o por lo que sea pero realmente las estadísticas no fallan mira inclusive el mismo día de ayer se solicitó una estadística al Ministerio de Salud Pública a cual inclusive ya está en los medios de comunicación se reportó 13 muertes y 916 nuevos casos situando la positividad diaria en un 18.32% en un mes que ha oscilado la 13.78 o sea estamos hablando de que solamente en el tiempo establecido de días o sea estamos hablando de que solamente en días la positividad diaria ha aumentado estamos hablando ya de un 6% o sea que de vez de haber una reducción porque se supone que hay vacunas y se supone que la gente ya está guardando el distanciamiento está manteniendo el comportamiento adecuado para no contagiar o sea el comportamiento adecuado es las guantillas en este caso si no guantillas por lo menos el tapabocas la mascarilla ¿verdad? por lo menos la manito limpia los alcoholes y todas las cosas que se necesitan para poder resguardar la salud y no contagiar a los demás porque esto no se trata solamente de que usted no se contagie esto se trata de usted no contagiar a las demás personas porque el contagio es sumamente peligroso yo te pongo un caso querido Martín por ejemplo como yo y mi esposa mi esposa está esperando nos estamos esperando nuestro primer hijo y ya solamente es el mes que viene o sea y hubo situaciones yo sé si tú viste la esposa de Manny Cruz que inclusive es amigo nuestro en la familia en el caso de la esposa de Manny Cruz como ella casi pierde la vida con su hija por eso uno guarda distanciamiento y uno trata de no compartir no por malo no es por un tema de es por hasta un tema de precaución ¿ustedes entienden? porque si mañana por ejemplo si mi esposa yo mañana me contagio tal vez yo me contagio no importa Juan Rosario se contagio bueno parece que tenemos unos cuantos problemitas ahí con con la señal y todo eso de Juan pero vámonos a nuestra primera pausa señor director aquí en Noticias CTV y mucho más y tras el regreso seguiremos con Juan los comentarios y mucho más aquí en Noticias CTV y mucho más el idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país por esto hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales protegiendo a nuestros trabajadores en WinTelecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar donde estén a través de nuestra plataforma WinTeveo gracias a esta iniciativa estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente descarga WinTeveo totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play Amazon Huawei y Apple disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena solidaria de gente fuerte donde ser vencidos nunca ha sido opción no lo fue ayer no lo es hoy ni lo será mañana un país que canta que exporta sonrisas y honrones donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo ni tropiezo del que no podamos levantarnos lo vamos a lograr porque somos porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros unidos como la gran familia que somos en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera lo vamos a lograr en win telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar donde estén a través de nuestra plataforma win tv o estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente descarga win tv o totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el ministerio de educación y win telecom el hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado en el homes hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general cuando nos visites ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad recuerda usar mascarilla mantener la distancia seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención junto a ti mantendremos un hospital seguro para todos ponte nitro ponte nitro ponte nitro con winnitronet ponte nitro ponte nitro ponte nitro con winnitronet pasa por winn ponte nitro de una vez con planes de 12, 24 y 36 con los rapidos y baratos que será tu internet quería ver la movie ya la podes ver con winnitronet el streaming no hay problema te cargas rapidito y comparte lo que quieras el internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera ponte nitro ponte nitro ponte nitro con winnitronet ponte nitro ponte nitro ponte nitro con winnitronet somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo de emprendedores de visionarios de fajadores historias de momentos donde nos levantamos donde avanzamos donde nos hacemos más productivos historias de gente que cree que se supera que proyecta nuestra cultura que nos representa dispuesta a construir nuevos caminos 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo bancreservas el banco de todos los dominicanos continuamos con más del contenido de noticias CTV y mucho más señores en este lunes inicio de la semana laboral Juan Rosario a través de la plataforma Zoom y Martín Severino desde el estudio continúan con ustedes con esta propuesta informativa que se llama Noticias CTV y mucho más Juan continuando con más de las informaciones que nos traes en este lunes como cada lunes estás acostumbrado bueno si querido Martín me escuchan bien ahora si ahora si ahora si te tenemos y te escuchamos bien ahí te vemos bien ah perfecto no que estaba comentando con relación al tema del coronavirus de que la gente todavía entiende de que porque se están realizando las vacunas va a contrarrestar de manera inmediata hizo pacto el hecho de que de que el distanciamiento social y realmente no es así realmente aunque las personas que tengan por ejemplo la inyección que ya tengan la vacuna y todo eso como quiera tienen que seguir manteniendo el distanciamiento social y tienen que seguir utilizando hasta por precaución no de usted no de aquella persona que se vacunó sino simplemente por lo que puede pasar a la persona que está al lado de uno por ejemplo yo pongo el caso de mi esposa que por eso estoy tratando de que todo lo que tiene que ver con reuniones hacerlo de manera virtual en el sentido de que lamentándolo mucho tengo casi casi voy a ser papá y tengo a mi esposa con una condición de salud que tengo que cuidarla que está vulnerable y tengo el deber de cuidarla de ella y de mi hijo que va a nacer entonces por eso muchas por eso muchas veces la gente tiene que tener mucho cuidado con el tema de volverse loco con todo este tema pero miren la verdad es que en el caso de salud pública reportó 13 muertes y 916 nuevos casos o sea señores 916 nuevos casos entonces lo más peligroso no es eso lo más peligroso es la positividad diaria o sea anteriormente había un 18.32% de nuevos casos que era lo que diariamente se estimaba pero bueno de nuevos casos si tú has visto la positividad diaria un 18.32% en un mes que anteriormente estaban oscilando en 13.68% o sea estamos hablando de que a excepción del día 4 cuando se disparó un 24.60% ha aumentado o sea que no es simplemente para para la gente coger este tipo de tema de relajo y de salir a la calle y de con las costes serias volver a su vida así mismo es así mismo es Juan las personas han tomado la situación de COVID-19 como un tema ordinario un tema que pasa desapercibido y otro tema más cuando estamos hablando de un virus que es bastante peligroso demostrado y no demostrado tan solo en nuestro país sino también a escala global la manifestación del COVID-19 ha sido desastrosa en todos los niveles y es preocupante las autoridades deben de hacer un llamado a la atención a las personas no tan solo preocuparse por promover el plan nacional de vacunación que se viene realizando desde hace ya más de un mes de dos meses prácticamente cerca de dos meses hay que tratar de continuar de ejemplificando con las medidas si es necesario tratar de restringir un poco entendemos que se está buscando la vía las movimientos y las razones para poder darle paso a la apertura total de lo que serían las actividades no tan solo comerciales sino también las actividades recreativas y todo lo necesario para poder llevar a cabo la marcha normal del país pero si es necesario señores que contemos con la prudencia contemos con la coherencia contemos con la responsabilidad ciudadana y con la solidaridad para con otras personas porque si usted siente algún tipo de síntoma no trate de aglomerarse no trate de presentarse a los lugares donde se están dando o se están presentando mucha gente lugares o puntos donde las personas van comúnmente hay que tratar de protegerse y tratar de evitar ese tipo de situaciones mira Juan pasando un poco de cambiando un poco de tema hay dos temas que yo traje hoy que uno de ellos o dos de ellos lo vemos de manera chistosa ayer a través de los diferentes medios sociales las redes sociales se veían como chiste pero que no son para nada chiste y son lo que estaremos viendo a continuación uno es el tema de los viajes ilegales en el día de ayer se hizo viral como un grupo de supuestos dominicanos llegaba a la costa de la isla del encanto en medio de una yola y como estos se lanzaban de la frágil de embarcación a las arenas de esa playa en un intento de tratar de mejorar la condición de vida a su llegada allí estos fueron perseguidos por agentes policiales señores agentes militares que se encontraban allí y es penoso que un gran número de dominicanos todavía continúen arriesgando sus vidas continúen arriesgando sus vidas lanzándose al mar en estas débiles y frágiles embarcaciones en busca de una mejor vida una mejor vida que inicia con un viaje riesgoso en las costas del mar caribe en aguas tan peligrosas como las del mar caribe y es preocupante es bastante preocupante repetimos fueron perseguidos algunos de estos los atraparon en áreas de la playa y más adelante pero señores no podemos seguir en esta situación y no es porque las autoridades no hagan el trabajo no no es por eso porque la armada de la república dominicana continuamente vive frustrando viajes ilegales o descubriendo embarcaciones que se pretendían utilizar para estos viajes clandestinos y no son dos no son tres no son cuatro ni cinco los dominicanos que mueren en medio del mar cuando estas embarcaciones zozobran o cuando son estafados por los organizadores de estos viajes esta situación señores no puede continuar nuestra recomendación es que quizás los ochenta mil los cien mil pesos que usted va a dar por arriesgar su vida de esa manera y luego que usted llega al lugar tener que enfrentarse a agentes policiales así para usted evitar todo eso evitar después en caso de una captura un proceso de deportación o en caso de ser capturado de no ser capturado tener que vivir a escondidas allí con el pánico y el miedo de toda esa situación entonces señores hay que tratar de ese dinero que usted va a invertir ahí arriesgando su vida porque eso es una inversión a la muerte una inversión a la muerte usted está apostando a la muerte porque ok ellos llegaron ese grupo que usted ve ahí de alrededor de cuantos ahí hay alrededor de veinte veinticinco todo ese grupo que usted ve ahí señores arriesgó su vida pero en el mar cuantos quedaron quien sabe cuantas personas murieron en medio de todo ese viaje y de toda esa situación entonces hay que tratar de concientizar a nuestros amigos a nuestros familiares que es lo que queremos hacer con este comentario y es nuestro deber para tratar de evitar esos viajes porque el gran número de tumbas metafóricamente que existen en el mar son incontables son numerosas las vidas de dominicanos que en medio de viajes ilegales han perdido la vida conocemos el caso incluso de mujeres embarazadas que se han lanzado en esta aventura en viajes incluso que han zozobrado y es sumamente penoso Juan que toda esta situación todavía se siga dando en nuestro país Juan te tenemos ahí Juan si si claro estamos aquí mira realmente es algo penoso pero si algo debemos de aplaudir con relación a este video es lo que representan nuestros hermanos puertorriqueños para nosotros y nosotros lo que representamos para ellos porque si tú te fijas fíjate como de una vez la persona ayudaron a los dominicanos empezaron a grabar pero ayudaron a los dominicanos inclusive en uno de los videos tú lo escuchas dice por ejemplo una de las personas que está grabando siéntate ahí no corra para que no te agarren siéntate ahí o sea la verdad es que yo mi respeto a todas aquellas personas que día a día se levantan en búsqueda de tratar de llevar una mejor felicidad a su familia yo entiendo que a veces no es la forma por el tema de la inmigración que representa a ese país Puerto Rico pero independientemente de eso lamentándonos mucho la situación económica del país no todo el mundo tiene el sustento y no todo el mundo tiene por lo menos el plato de comida seguro en su casa y a veces hay que ponerse en los zapatos de estos inmigrantes que salen huyendo por una mejor vida o sea que la verdad es que me alegró en el sentido de ver a los puertorriqueños como nos como nos abrazaban y como agarraban a la gente les decía siéntete ahí no corra para que no te vean corriendo o sea como trataron de ayudarnos en este caso a los dominicanos y la verdad que aunque no comparto la forma como entiendo de que así como yo exijo en nuestro país una soberanía que todo el que entre entre documentado y todo tengo también el criterio de que eso es algo que asiste a todos los países por igual pero la verdad es que la situación económica del país es un poco fuerte y muchas personas ven algún tipo de solución a veces hay gente que lo llaman desde allá desde Puerto Rico y dicen ven para acá ven que por lo menos aquí tú te ganas 2-3 dólares y mensual por lo menos tú consigues aquí aunque sea 40 50 mil pesos mensual y mucha gente va a Puerto Rico y esto lo digo porque mi oficina de abogados nosotros tenemos una oficina que la mayoría de nuestros clientes son extranjeros muchos viven o sea extranjeros dominicanos en el extranjero muchos de ellos pasan mucho trabajo Martín pasan mucho trabajo lavando baños limpiando haciendo de todo ¿sabes para qué? para poder llevarle el sustento a su familia lo que tienen que hacer nuestras autoridades más que criticar yo siempre he dicho que lo que tienen que hacer nuestras autoridades es mejorar la economía y no me importa el partido que sea ni sea quien está si el que estuvo el que está aquí o el que se va o el que vuelva sino que todo el mundo tiene la necesidad y el derecho ¿verdad? de tratar de llevarle felicidad a su familia y lamentándolo mucho muchas de esas personas riegan su vida ellos fueron los dichosos que pudieron llegar a Puerto Rico pero hay muchas personas que lo dejan en las Bahamas hay muchas personas que lo dejan en islitas inclusive hemos visto muchísimos casos de personas que han fallecido gente que inclusive la tiran porque si está embarazada y hay un sangrado hay algo y una vez la tiran para que los tiburones no vayan directamente donde ellos o sea todas las vicitudes que pasan estas personas para poder llevarle el pan de cada día a su familia tiene que hacer entender a las autoridades dominicanas porque esto no es un problema de otra gente sino dominicanas de tratar de buscar alternativas de empleomanías directas ¿para qué? para que la gente tenga trabajo cuando la gente tiene trabajo y esto yo te lo digo Martín porque he estudiado el derecho al trabajo durante muchos años cuando la gente tiene trabajo las tasas hasta de delinquir es sumamente mínima las oportunidades a veces gente que se ven contra la espada y la pared y no justifico lo injustificable pero hay que ponerse los zapatos a una persona que tenga necesidad y que vea que todas las puertas están cerradas sin importarle a estas personas entonces la verdad es que yo me sentí bien con lo boricua me siento bien con Puerto Rico que bueno ver que esas personas inmediatamente abrieron las manos y empezaron de una vez incóndense vengan tírense señores hay que nada más saber lo que hay que lo que es pasar trabajo para uno entender todas las situaciones que empujan una gente a hacer este tipo de situaciones de irse a conquistar otro país porque en el nuestro lamentándolo mucho las oportunidades son muy mínimas aquí y de verdad mira Martín que yo yo lo digo y lo sostengo o sea no importa quien sea el partido que sea a mí no me importa o sea ni si es el PRM que está gobernando ahora mismo si es el presidente Luis Abinader si es el ex presidente Danilo Medina si fue Lionel o el que venga en un futuro no me importa tú sabes por qué porque nosotros pagamos impuestos y nosotros que pagamos impuestos que vivimos con muchos sacrificios para pagar ese impuesto sobre la renta anual y esos anticipos que son un atraco como digo yo a la clara eso eso hace que muchas muchas de las de las muchas muchas de las oportunidades a veces se pierdan y por eso nosotros tenemos que exigir a nuestras autoridades mejores calidades de empleo mejores condiciones no es solamente que usted nombre que se nombre gente que no 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 que se le busca alternativa a la gente y que la gente tenga situaciones que puedan con su propia mano por lo menos hacer un buen trabajo eso es lo que yo entiendo desde mi óptica de mi opinión de mi humilde opinión así mismo es así mismo es Juan totalmente de acuerdo contigo vámonos a nuestra segunda pausa aquí en Noticias CTV y mucho más señores al regreso volvemos ya con la parte final de la emisión correspondiente a este lunes pero aún hay más informaciones aquí no se mueve continúe en CTV con Noticias CTV y mucho más noticias CTV ¡Gracias! En el Aeropuerto Internacional del Cibao, nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también deben mantener la distancia de dos metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación. Y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. Gracias por ver el video. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Chau! Chau! Y continuamos con más del contenido de Noticias CTV y mucho más, señores, ya en la parte final. Seguimos con los comentarios. Juan Rosario Martín Severino en este lunes 17 de mayo del año 2021. Recientemente comentaban la situación que en parte fue bien acogida por esos ciudadanos, por esos puertorriqueños que se encontraban ahí en la playa donde llegaba esa embarcación de dominicanos se enfrentó a toda esa situación, señores, arriesgando su vida. Un viaje muy muy arriesgado, bastante arriesgado y es como dice Juan tratando de buscar soluciones o tratando de buscar una nueva vida. Las personas en pro de mejorar la existencia no tan solo suya, sino también de sus familiares ponen en vida en riesgo sus vidas, pero es un acto de valor y bueno, lo importante sobre toda esta situación es que llegaron en bien. Juan, y mira, otra situación que me preocupa y que se ha venido dando en nuestro país comúnmente y que durante la etapa de cuarentena aún se dio muchísimo más, son los enfrentamientos entre agentes del orden y entre ciudadanos. En el día de ayer, como que si se tratara de una pelea por los pesos pesados de la AMB, de la Asociación Mundial del Voceo, un agente de tránsito de la DGC, se enfrentó a puñetazos contra un ciudadano. Se desconocen las razones del por qué el agente policial se la fue a las trompadas, literalmente a las trompadas en Buruján, en Buen Dominicano. Pero sí, señores, es que esas son prácticas que se han venido dando en los últimos años y que del año pasado para acá han tomado un auge y una constancia día tras día. Es penoso que tener que ver a ciudadanos y respetando a la autoridad, pero sobre todo a la autoridad, prestandose para esta situación. El director de la DGC indicaba que este señor, este agente, no llevó los protocolos de lugar, no actuó adecuadamente y que se está investigando el caso para saber qué fue lo que sucedió finalmente. El video fue grabado por un conductor que se encontraba ahí cerca. Y miren, señores, esa no es la situación que se tiene que dar. Ahí no hay diálogo. Ahí no hay diálogo. Ahí solo convive el diálogo de los puños. Y es penoso, es penoso y preocupante que esta situación se siga dando en nuestro país, Juan. Y ya sea del lado de las autoridades, con una mejor formación de los agentes, o ya sea del lado de de lo que es la ciudadanía, con un llamado al respecto a los agentes policiales, aunque hay muchos agentes policiales y agentes de tránsito que son unos frecos, y hay que decirlo así, porque son bastante atrevidos y en ocasiones quieren abusar, pero yo entiendo que no hay que llegar a ese punto, Juan. Bueno, efectivamente, la verdad es que es una situación difícil, porque también yo me pongo los zapatos de ese amén, cogiendo sol, cogiendo el trote del día a día, trabajar para, lamentándolo mucho, para una sociedad donde la falta de educación es muy es muy grande, y donde independientemente de eso, hubiera sido peor que agarre su pistola, por ejemplo, y hubiera ocasionado algún tipo de disparo o algo así. La verdad es que yo entiendo de que la autoridad no debió llegar a ir, porque la autoridad primero tiene que respetarse a sí mismo, pero también hay situaciones que a veces llevan a una de estas autoridades a simplemente cometer algún tipo de abuso por el hecho de que los dominicanos somos muy buenos para exigir derechos, pero los deberes somos fatales para poder exigirlo. Entonces, ¿qué debió de hacer esa autoridad? Debió de notificar inmediatamente a su supervisor del área, en este caso a algún capitán, algún mayor, y esa persona que llegue directamente y que se lo lleve en preso. ¿Por qué? Porque también la gente tiene que saber que usted falta de respeto a un AME. No constituye, por ejemplo, que usted le diga algo verbal, que en otros países, vuelvo y te repito, en otros países, tú vienes a amar a un policía, en Estados Unidos, que nosotros hablamos mucho de Estados Unidos, yo tengo familiares que son policías, y hasta para pasar al lado de una patrulla de la policía, tiene que tener distanciamiento y tiene que hacer al paso. Si el policía siente que fue amenazante, o que tú aceleraste como un tono amenazante, tienes un ticket, una multa, que al final son bastante caras, de 500 mil dólares, se puede pagar, todo depende del tipo del estado que sea, del estado que sea. Entonces, la verdad es que en esta situación, nosotros dominicanos no queremos respetar a nadie. Nosotros queremos tener un AME, pero el AME nos dice a nosotros, por ejemplo, cualquier cosa, si ya queremos tragárnoslo, o queremos llamar a un tío que general, a un primo que coronel, queremos venir con situaciones, y yo creo que lo primero que tenemos que, que en este caso, bueno, lo primero que tienen que poner el ejemplo son las autoridades. Eso es lo primero. Pero lo segundo es de que nosotros como ciudadanos también tenemos que aprender ya, de aportar, o sea, y de respetar a nuestras autoridades. Porque aquí nosotros buscamos autoridades para todos, pero aquí la gente no quiere respetar a nadie. Esa es la realidad. Aquí la gente no quiere respetar a nadie. Aquí la gente no le importa si, si, si la AME, por ejemplo, manifestó algo, si tal vez el policía lo que le dijo fue algo y de una vez se puso de bravucón, porque hay muchos videos que yo he visto de ciudadanos dominicanos faltándoles respeto a la autoridad y amenazando, inclusive sacando la pistola. Vimos uno no hace mucho, hace dos semanas de uno que sacaron pistola a la policía y no bajaron la pistola, no la bajaron. Sí, sí. Es una situación difícil. Yo creo que es una falta de educación al pueblo dominicano. También entiendo de que nosotros hemos tenido muy malas experiencias con nuestras autoridades anteriores, donde hemos visto siempre nuestras autoridades, tal vez con una falta de, de, de respeto a ese mismo. Entonces, entendemos que todo es así. No es así, señores. Tenemos que aprender a que si a nosotros un AME no dice mueva, si usted se mueve, porque si usted sabe que usted está en un parqueo donde dice no estaciones, un ejemplo, no es este caso, pero un ejemplo. Si usted está, por ejemplo, en un parqueo donde dicen no estaciones y usted está estacionado, o usted ve que usted está parqueado en un parqueo una embarazada. Y usted no se puede poner guapo porque se lo lleva en grúa, porque se supone que para eso son las autoridades. Y si usted haga... Así mismo es, Juan. Así mismo es. Por lo general, las personas no quieren cumplir con los reglamentos y las normas establecidas, y es por eso que se dan este tipo de situaciones. Los ciudadanos no quieren cumplir las normas, pero hay un irrespeto constante también de parte de los agentes. De ambas partes debe de ponerse de su parte, deben de llevarse a cabo regularizaciones, que traten de evitar este tipo de situación, porque es bastante bochornoso. Yo creo que si vemos a alguien de otro país ve ese video, le daría vergüenza y pena. Primero también porque ese agente no debió actuar solo y de la manera desafiante con que el ciudadano lo hace. Juan, no tenemos más tiempo por hoy. Bueno, querido Martín, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a los ejecutivos del canal CTV. Gracias a todos. Escúchame que ahora tuve que quitar el video. Lo que pasa es que por el tema de la conectividad, muchas veces el video carga mucho. Entonces el internet puede venir a fallar. Por eso lo que hice fue, déjeme yo ver si lo aguanta para despedirme. Bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos nuestros ejecutivos del canal CTV, a nuestro Control Master, a nuestro querido Martín, que día a día está ahí luchando para nosotros llevar este tipo de comentarios, que yo entiendo que siempre lo he dicho, Martín es un estrella, un periodista estrella, y realmente agradecerle a todo el equipo de CTV, a Mercedes, y por la oportunidad de nosotros poder llevar nuestros comentarios. Así mismo, es para Juan Rosario, Martín Severino, y todo el equipo que hace posible Noticias CTV y mucho más. Ha sido un placer deseándoles a todos un feliz resto del lunes, pero sobre todo, un buen inicio del fin de semana. Mañana, siete de la mañana, otra vez, Noticias CTV y mucho más por la señal de CTV. Noticias CTV ¡Gracias!